Mueblería Casa Nostra, continuamos con la sólida tradición desde hace casi dos décadas. Aprovecha nuestro remate de inventario del 2012 para darle la bienvenida a nuestros nuevos modelos. Mueblería Casa Nostra ofrece a usted la mejor opción en financiamiento. Facilidades de pago sin crédito necesario. Recuerda, en Casa Nostra tú eres el diseñador. Estilos, colores y materiales a tu gusto y presupuesto. Felicidades por tu arduo trabajo y dedicación. Aprovecha tu reembolso de impuestos con tu familia. Ustedes se lo merecen. Visítanos hoy en el Centro Comercial Capital Plaza, junto al restaurante chino Buffet Gin.